Porque sin eso no tenemos nada. Fíjate, Joseph, mencionas el tema del financiamiento, ya lo había mencionado Dante también, y hablando de las herramientas que hoy México tiene, el IFE está estrenando varias herramientas importantes, una de ellas que tiene que ver precisamente con la posibilidad de investigar asuntos relativos a financiamientos, el tema del secreto bancario, el secreto fiduciario, es decir, hubo una reforma que le da al IFE atribuciones. Y estamos en estos días viviendo cómo se utiliza una herramienta como esta, el caso Monex. Vamos a ver en qué termina la investigación, pero no es poca cosa el asunto de que el IFE atendiendo una queja de un partido político como el PAN, que afirma tener indicios y muestra algunas pruebas de que hay una especie de estructura paralela que financia parte de la operación de otro partido político. Bueno, hay elementos suficientes como para que la autoridad diga, ábrase esa cuenta y veamos si esas tarjetas de dispersión de recursos existen o no existen, si hay o no una cuenta concentradora. Pasamos en dos días de una queja y una denuncia de un partido político que mostraba dos tarjetitas en la televisión o en los medios, y que eso dio una pista al abrirse la cuenta que nos lleva a nueve mil tarjetas o diez mil tarjetas de ese tipo de una cuenta concentrada que se dispersa. Y que el fondeo de esa cuenta está asociado a una persona moral y entonces ahí se empieza a configurar una investigación que no sabemos hasta dónde llegará. Pero estamos frente a las dos cosas, frente a la posibilidad de que en efecto pudiera existir en la contienda electoral mexicana estructuras paralelas, rebasamiento de topes de campaña, etcétera, etcétera, y algo que por lo pronto se estrena y que vamos a ver cómo continúa, ¿no? Sí, absolutamente. Y falta saber los fondeos de dónde vienen, hacia dónde se dirigen, y si hay o no otro tipo de ingredientes como el tema de financiamiento ilícito, no sólo ilícito porque no se permite lo privado en este sentido, sino de otra índole que tampoco sabemos si ocurrirá. Carmen, y de hecho esto es una historia, la evolución del sistema electoral mexicano ha ido ubicando, digamos, necesidades y atendiéndolas. En un primer momento fue abrir el sistema político a la pluralidad que ya estaba, que no tenía cabida y se logró los espacios de representación. Después el tema fue cómo generar condiciones elementales para que hubiera una confianza en que es el voto el que determina a quién ocupa los cargos públicos y se logró, se ha blindado el sistema en ese sentido. Y en un siguiente momento el tema fue la equidad, la equidad en el acceso a los medios, la equidad en términos del financiamiento. Y aquí hemos también avanzado, acabas de mencionar, qué diferencia, digo, yo estuve en el IFE trabajando, recordarás, con José Woldenberg y recuerdo las complejidades, no hay un libro, no juzgaré si es bueno o no, porque son uno de los autores que cuenta, hay un par de libros en ese sentido, que cuenta las complejidades que tuvo que enfrentar el IFE para investigar los asuntos amigos de Fox y Pemex-Gate y que descubrieron, develaron tramas de financiamiento ilegal paralelos, sin contar, a pesar que el IFE no contaba en ese momento con todas las herramientas, que tuvo que litigar por ellas en tribunales, pero que gracias a la Reforma 2007, como bien dices, pues le allana el camino y le facilita el camino para ser mucho más ágil en estas investigaciones. Sobre el tema del financiamiento, mucho se ha dicho, pues uno de los temas que ha estado en la mesa en los últimos meses durante las campañas ha sido el del tema de la equidad, el de el presunto rebase de topes de gasto y demás. Mira, creo que estamos, de nuevo aquí, no me atrevo frente a dos expertos internacionales en la materia a decir que el sistema mexicano de control, de fiscalización, pues, de los recursos de los partidos es el mejor, pero sí es uno de los más sofisticados que hay en el mundo. Y, sin embargo, queda mucho por hacer, porque esto es como el juego del gato y del ratón. Es decir, siempre, mejoras, tienes mejoras de mecanismos, de herramientas de investigación, de control, de auditoría, pero bueno, siempre se van sofisticando cada vez más eventuales mecanismos para poder, por lo menos, forzar las reglas, déjame decirlo así. Pero yo creo que el IFE está bien dotado. Tenemos un problema. El IFE hace investigaciones en materia particularmente exhaustivas y el modelo de fiscalización es un modelo que apuesta precisamente por la exhaustividad a la lógica de la auditoría. Se cierran ciertas etapas y se vigilan esas etapas. Y habrá que pensar en el futuro cómo vamos agilizando, porque esto también genera una inhibición mayor a eventuales conductas ilícitas. Lo que sí es cierto es que el IFE, pues, queja que recibe, queja que se investiga. La cantidad de veces que ha utilizado esta nueva herramienta, la unidad de fiscalización del IFE, de trascender el secreto bancario, oficial y fiscal, es muy amplio. No tengo el dato preciso, pero a reserva de corregirlo. Si no me equivoco, ha habido ya un par de centenas de información que se han solicitado en los últimos años, que no es poca cosa, y en consecuencia, pues, el compromiso de llegar a fondo en este tipo de investigación. ¿Esto nos blinda frente a cualquier tipo de irregularidad? Insisto, pues, es como la cuestión fiscal. Tú fortaleces el fisco y eventualmente, pues, hay unas nuevas rutas que se abren, nuevos espacios que se abren y sobre los que tienes que ir mejorando. Pero, para decirlo de alguna manera, creo que algunas veces escuché a Daniel Sobato decir que los alemanes decían, a su vez, que la reforma electoral es una reforma interminable. Bueno, sí, después de esta elección ya tenemos claridad respecto a lo que habrá que mejorar, apostar por un mejor uso de los tiempos del Estado y no el spot, fortalecer aún más los mecanismos de fiscalización. Pero eso creo que está bastante diagnosticado y eso es natural. Ojalá y en el futuro no nos quedemos en esta lógica de centrarnos y devolver lo electoral todo, el gran problema, ¿no? No hemos logrado todavía una madurez suficiente para poder decir, vaya, lo electoral en términos generales, a reserva de que se puede mejorar, en términos generales está cerrado. Y vamos a esto que decían, que decías tú y que decía, acompañaban Dante y Joseph, en el sentido de que, pues, digamos, los otros grandes temas de la democracia están ahí. Es más, diría, pocas veces tantos problemas se habían conjuntado en un momento, en un mismo momento como ahora. El tema de la seguridad, el tema de la desigualdad, el tema de los grandes, de los poderes fácticos. Es decir, tenemos un montón de temas de los que tenemos que ocuparnos. Y otro que no hemos mencionado. Bueno, ok, ahora dirás, pero y seguimos en el electoral, ¿no? Después de la pausa, te escuchamos, Dante.